Específicamente, proponemos cuatro medidas. Primero, que se impulsen más proyectos calendarizados que fomenten la reducción del consumo energético y el uso de fuentes renovables. Segundo, realizar un estudio preciso y actualizado para auditar la eficiencia energética en todas las instalaciones municipales. Tercero, revisar el Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible para cumplir los compromisos que adoptamos en su día con el pacto de los alcaldes. Y cuarto, solicitamos al Gobierno vasco y a la Diputación más financiación para lograr las cuotas de sostenibilidad que estas instituciones mismas pregonan. ¿Usted cree que se hace todo lo posible? ¿Usted cree que se hace todo lo posible necesario en cuanto a ahorro de energía? Sinceramente, ¿está usted tranquila con todo lo que queda por hacer en este ámbito tan estratégico por el futuro de Bilbao? ¿Está usted tranquila con un tema tan importante que está en todas las agendas políticas de todas las instituciones? ¿Se va a encontrar con que toda la oposición va a votar en contra o, por lo menos, no va a apoyar a su enmienda? Yo creo que debiera pensarlo. Miren, esto no va a deconstruir una obra faraónica, que lo único que precisa es disponer del presupuesto necesario. Tampoco consiste en adoptar pequeños proyectos estéticos, pero descoordinados. Y la lista que usted nos ha contado, a mí me ha parecido que de concretos no tienen nada. Esto va de sobrevivir, de lograr un modelo de sostenibilidad que no hipoteque el futuro de las generaciones que vivirán en nuestra ciudad. Por ello, creo que debemos actuar ya y que hemos perdido, de verdad, una oportunidad de poder haber negociado esta proposición y haber sacado algo adelante. A no ser que jueguen de otra manera y luego, dentro de un cierto tiempo, digan que van a hacer algo de lo que nosotros pedimos hoy y que se nos está negando.